Desde hoy hasta el mes de junio... ...todos ellos participarán en un nuevo curso... ...de la Escuela Municipal de Artes Escénicas... ...la primera clase, la de esta tarde... ...consistió en la presentación de las materias... ...y los profesores encargados de impartirlas... ...esta nueva actividad forma parte del programa... ...de la Escuela del Concello... ...que incluye además... ...cursos para niños en dos grupos... ...de 7 a 11 años y de 11 a 14... ...en breve se abrirá el plazo de inscripción... ...para la matrícula del curso de iniciación para adultos. El Club Deportivo Urense se enfrentará al Corusio... ...en el partido de 16 avos de final de la Copa Federación... ...así lo determinó el sorteo celebrado esta tarde... ...en los locales de la Federación Española... ...los rojillos jugarán el partido de ida... ...en campo contrario el próximo 29 de noviembre... ...la vuelta será a Nocouto el próximo 20 de diciembre... ...de momento ajenos a esta competición... ...los hombres de Manolo Tomé preparan ya el encuentro liguero... ...de la próxima jornada ante el Real Madrid B. La última derrota del Coinas-Ourense... ...deja al equipo urensano en la decimotercera posición... ...de la clasificación con 10 puntos... ...después de nueve jornadas disputadas... ...el cambio de objetivos del equipo de Isidro Garela... ...supone que cada encuentro que jueguen los urensanos... ...se convierta en una final... ...así pasará el próximo sábado... ...a partir de las 5 y media de la tarde... ...en el Pazopacopaz... ...escenario del enfrentamiento entre el Coinas y el Tucán Mieres... ...un equipo que sólo ha ganado un encuentro... ...y que en caso de perder... ...podría quedar descolgado en la lucha directa... ...que los urensanos mantendrán con otros equipos... ...por eludir el descenso... ...dos exjugadores de Lourense... ...juegan ahora en el próximo rival... ...Careca e Israel... ...vuelven al pazo junto a una plantilla... ...que de momento no ha dado el rendimiento esperado... ...no nuevo milenio... ...a Cámara de Comercio de Ourense... ...ten un reto... ...potenciar os servicios para os empresarios urensans... ...sempre o servicio danosa provincia... ...Cámara de Comercio de Ourense... ...movemonos para estar máis preto.